Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no perderte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirar me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al abrazar mis labios yo le mira el dolor Tus ojos para mí Las luces de emoción Que no me han hecho para mí Tus ojos son destellas que van reflejando la luna de amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel Que no me han hecho querer Que no me han hecho en su alrededor Tus ojos para mí serán Serán manos de mi camino Que con fin me brillarán Por un setero de esperanza y estrendor Porque tus ojos son Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!